Los separatistas de Cataluña vuelven a salirse con la suya y tienen otra vez a Sánchez justo donde le quieren tener, en disposición de hacerles concesiones para hacerse perdonar. Usted recordará en el caso Pegasus lo que era simplemente una monitorización por parte de los servicios de inteligencia del Estado hacia presuntos golpistas, los separatistas lo han convertido en un espionaje a políticos y lógicamente eso enfrió las relaciones entre la presidencia de la Generalitat y la presidencia de la Nación. Hoy Pedro Sánchez ha recibido a Pera Aragonés, ha sido el inicio del deshielo para recuperar esa buena sintonía. Han convocado la famosa mesa de diálogo para la última semana de este mes con intención de seguir resolviendo el conflicto entre España y Cataluña. Es como si yo les dijera que hay un conflicto entre el brazo y el cuerpo, pero es el lenguaje que los separatistas utilizan y tratan de imponernos a todos. Una vez más, Pera Aragonés ha dicho eso de basta de represión y ha vuelto a poner el tema de la autodeterminación sobre la mesa y, por supuesto, le ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez el tema de la amnistía. Lo hace pensando en la posible entrega del fugado, Carlos Puchemón. Ya saben ustedes que el abogado de la Unión Europea le está dando la razón al juez Llarena y eso quiere decir que se podría ver la puerta a una nueva euroorden y que en esta ocasión las autoridades belgas sí entregasen el fugado a la justicia española. Veremos en qué termina todo esto. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestros canales de TDT, pero ya saben que pueden vernos desde cualquier rincón de España e incluso del mundo. Para ello cuentan con dos diferentes direcciones de Internet, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos que pueden descargarse también diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos puedan acompañar todos los días si lo desean. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches a todos vosotros. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Manuel Bernaldez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Y de miedo, damos cabida y presentamos a otros invitados que nos acompañan hoy. Vamos a entrar en materia, pero antes de hacerlo, si me permiten, quiero recordarles que en Naturhaus hacen todo lo que tienen a su alcance para ayudar a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también, por supuesto, tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es. El debate sobre el Estado de la Nación celebrado esta semana le ha servido a Pedro Sánchez para mostrar su lado más triunfalista y presentar una España bollante gracias a su gestión. También hay que reconocer que España está creando empleo más que nunca, empleo de calidad. Los sectores estratégicos de nuestro país están funcionando ya casi a pleno rendimiento y los fondos europeos están poniendo ya un impacto real muy positivo sobre nuestra economía. Es lo que él dice, pero la OCDE le ha venido a amargar a Sánchez su triunfalismo y optimismo. El índice de actividad económica considerado un termómetro que anticipa las recesiones ha vuelto a caer en junio por noveno mes consecutivo y se sitúa ya a niveles de marzo de 2021. España registra 99,41 puntos frente a los 100,99 que marcó en septiembre del año pasado, el dato más alto desde el fin del confinamiento. Además, la Comisión Europea vaticina que España cerrará este año con una inflación del 8,1%, muy superior al 6 que calcula Pedro Sánchez y rebajó los pronósticos de crecimiento al 4%, por debajo del 4,3 que promete el Ejecutivo. Y también la AIREF ha disparado la previsión de inflación al 7,8 y estima que los precios han recortado la renta un 4% en los hogares y que el crecimiento será una décima menos que lo previsto por el Gobierno. A pesar de esta situación, el presidente Sánchez se niega a rebajar el gasto e incluso lo aumenta tras planear nuevas medidas. Y por cierto, las bolsas se hundieron durante su intervención, especialmente cuando anunció un nuevo impuesto a la banca y a las energéticas. Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos meses. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de dos años y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, fue pronunciar estas palabras y la bolsa se hundió estrepitosamente. ¿Qué suponen estos nuevos impuestos anunciados por Sánchez? Bueno, lo primero que suponen es un claro ejercicio de populismo sin ningún impacto positivo para las familias. Ya tenemos la experiencia del impuesto eléctrico, del impuesto a la nuclear, del impuesto a la hidráulica y del impuesto que se le puso a las entidades financieras ya en su momento y la realidad de que eso nunca tiene un efecto positivo ni para las familias ni para la recaudación. Y, sin embargo, lo que da es un mensaje de inseguridad jurídica absoluto. Porque, claro, que lo piense cualquiera, este gobierno le ha dicho a las empresas que está prohibido despedir, prohibido reducir inversiones en épocas de pérdidas y que, en cuanto ganan algo de dinero, pues que se lo van a confiscar. Claro, lo que es alucinante es que se hable de beneficios extraordinarios del sector financiero. Cuando lleva al sector financiero con tipos negativos y sufriendo pérdidas en España, desde hace mucho tiempo el sector financiero genera rentabilidad sobre activos tangibles por debajo de su coste de capital. Lo mismo ocurre con las energéticas. Pero son medidas populistas que se están, además, aplicando en otros países. Pero, ojo, aquí lo primero que ha hecho el presidente ha sido decir cuánto va a recaudar sin decir cuál va a ser la base. Y, claro, las cifras que dice de lo que va a recaudar significa que lo que quiere hacer es doble imposición. Significa que quiere quitar a las empresas beneficios que generan en otros países, no los que generan en España, porque en España no ha habido aumento de margen bruto ni aumento de rentabilidad sobre el capital empleado. Por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Esto significa mayores costes para las familias, mayores costes, mayores comisiones, peor inversión y sensación de inseguridad jurídica y, desde luego, ninguna solución real para los problemas de todas las familias que están sufriendo. Una vez más, vemos que todos los organismos internacionales corrigen a la baja las previsiones del gobierno, ya sea la OCDE, la Comisión Europea o incluso otros observadores independientes. ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque todos dicen que nuestro crecimiento será menor del que prevé el gobierno y que la inflación será mayor. Bueno, esto es espectacular, ¿no? Llevamos rebajas de las expectativas de rebote de la economía constantes desde hace meses. Recordemos, del 7 al 6, al 5, al 4% y ahora por debajo del 3% en la media de consenso. Eso significa, básicamente, que España, el gobierno de España, después de haber consumido el mayor estímulo fiscal y monetario de nuestra historia reciente, ha aumentado la deuda en más de 200.000 millones, ha utilizado al 100% el estímulo del Banco Central Europeo, va a ser el único país, España, que no recupere el PIB de 2019 hasta finales de 2023. 2023 sí lo hace, porque a lo que estamos acostumbrados ya es a revisiones a la baja todo el tiempo, revisiones a la baja de la recuperación, pero, ojo, revisiones a la alza de la inflación. Es decir, todo esto, después de ese enorme estímulo, se va a conseguir menos de un tercio de la recuperación que se había dicho, con más de cuatro veces superior inflación. Un absoluto descalabro. Todos estos datos reflejan la España real. Sin embargo, lo que escuchamos al presidente del gobierno en el debate sobre el estado de la nación daba la impresión de que hablaba de otro país. ¿Qué impresión le dio? A mí me dio la impresión de que hablaba de otro país. Me daba la impresión de que estaba hablando de Suiza, de España. Porque si cualquier ciudadano español que con un sueldo de 26.000 euros más o menos va a pagar más de 490 euros adicionales anuales en impuestos por el IRPF, por la inflación, escucha al presidente hablar en el debate del estado de la nación, decir que se va a dejar la piel por la crisis trabajadora, pues o se enfada mucho o se muere de la revista. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Don Fernando, ¿qué impresión le da? Bueno, a mí me da la misma impresión que Daniel Lacalle y que cualquier economista como Rayo de la Cruz o cualquiera que entienda un poco de economía o que hayamos estudiado un poco de economía o que tengamos el día a día en la mano, porque esto no se sujeta de ninguna de las maneras. O sea, es que es todo falso. Estábamos hablando de los datos de contratación que nos estaba dando el gobierno. Pero claro, es que estos datos también son falsos, porque si en 2018, cuando llega Sánchez al gobierno, existía un 19,3 millones de trabajadores en activo, en el 2022 ahora, o sea, cuando ha sido el debate del estado de la nación, hay 20 millones 84 mil trabajadores que están en activo. Pero claro, hay que compararlos y hay que saber cómo están esos datos del paro y de los trabajadores, porque es que nos están mintiendo, porque en el año 2018 había 3,1, o sea, 310 mil autónomos, 310 mil en el sector público y, perdón, 3 millones en autónomos, 3 millones con uno en el sector público y 13,1 en el sector privado. Pero es que nos encontramos que desde el 2018 al 2022, con todo lo que ha pasado, resulta que estos datos, si los analizamos y los entendemos, nos damos cuenta cómo el sector privado ha contratado a 350 mil personas, o sea, un 11,29%, repito, un 11,29% del total. Que el sector de esos 20 millones 84 mil puestos de trabajo existentes en España, que hay 60 mil autónomos más un 2%, frente a ese 11,29% que ha contratado el gobierno, 350 mil, que luego pasaré a hablar de cómo los ha contratado. Es que repito, es que es todo mentira. Y luego el sector privado ha creado 327 mil puestos de trabajo en lo que llevamos de año y del final del año pasado. O sea, un 2,5% del sector privado frente a un 2% de autónomos, frente a una contratación bestial del 11,2% del gobierno. Pero ¿cuáles han sido los puestos de trabajo de estos 350 mil puestos de trabajo que ha creado el gobierno? El sector público, los tipos de contratos que ha creado. Es que nos están mintiendo. Es que indefinidos. Hemos pasado desde el año 2018, que empezó la crisis, en 2 millones 340 mil, que existía, a 2 millones 341 mil. Esa es la gran... Pues ya ves que el panorama que él nos dibuja en el Congreso estaba triunfalista y absolutamente optimista. Nos miente hasta en la contratación pública, porque el empleo temporal que ha creado el sector público ha pasado de 727 mil a 1 millón 227 mil. O sea, que la creación total de los puestos de trabajo han sido, cerca de estos 350 mil, han sido casi, bueno, fijos, 500 puestos de trabajo fijos, mientras todos los demás son temporales. O sea, 500 puestos de trabajo fijos frente a la precariedad que ha creado el entorno laboral. Pero ¿qué medidas son las que nos ha dicho? Las medidas anticrisis que nos crean, claro, evidentemente. Impuestos a las energéticas y a los bancos, claro, ha pasado lo que ha pasado, lógicamente. No es que los bancos sean de nuestro grado, pero desde luego no es ni el momento... Bueno, aquí hay que comentar que España es líder del paro con un 13,1, cuando la media de la OCDE es un 5 y que el IPC, repito, el IPC, está disparado a un 10,2. Cuando todo nos está subiendo la electricidad, los carburantes, la fruta por encima del 9, del 10 y del 11%. Disparado. Nos miente la contratación, nos miente en el paro y nos miente las medidas anticrisis, impuestos a las energéticas y a los bancos. Bueno, ya hemos visto la respuesta que hemos tenido. Al transporte público, a la beca de estudiantes, al código escuela para que, bueno, para que todo el código escuela, esto, pues bueno, esté informatizado, etcétera. La vivienda, nos habla de la operación campamento, bueno, esto ya estaba, ya venía de lejos, una ley del campo español. Y luego nos habla de todo lo verde, ya sabemos lo que es lo verde. Verde por fuera y rojo por dentro, esto ya lo sabemos cómo es. Pero es que las verdaderas medidas que hay que tomar es a través de las grandes empresas y a través de las pymes. ¿Qué es lo que se está necesitando en este momento? Pues que existan rebajas fiscales. ¿Pero que existan rebajas fiscales dónde? En el IVA, en el IRPF, en los impuestos de sociedades de las empresas, porque son las que tienen que tirar de la economía a las pequeñas y medianas empresas. Los autónomos tenemos que llegar a cotizar por el salario real, no por las tablas de IRPF que está llegando el gobierno, que no hace más que subir indiscriminadamente, porcentualmente, y más ahora. Yo no sé dónde estaban las tablas que nos daba el gobierno en enero. Es que eran mentiras, ya sabíamos que eran mentiras. Pero es que además, es que nos mienten, porque ahora mismo, en este momento, ya no es indexar el IRPF directamente al IPC, sino que hay que deflactar ese IRPF directamente con el IPC. Con lo cual, no hay una sola medida, porque esto no se sujeta. Don Manuel, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que más que impuestazos o multazos, porque tiene toda la pinta que se hace con una especie de sanción a los grupos bancarios y energéticos para castigarlos, castigarlos, no sabemos por qué. Y además tiene toda la pinta que es como un golpe a la galería. Una especie de subida de pierna de la chica del coro, para que la aplaudan y digan qué ágil está nuestro jefe de gobierno y qué bien levanta la pierna. Parece la vieja revista de colsada de nuestra historia patria. Y además, yo creo que olvidan de que todas estas empresas son transnacionales. Lo ha apuntado la calle. Son empresas que no solamente tienen actividad en España, sino fuera de España. Y que además necesitan capitalizarse para hacer grandes inversiones. No digamos el tema de la banca. Con la que le viene encima a la banca, se llegó a decir en el debate, me parece que el jefe de gobierno, dijo, bueno, como van a subir los tipos de interés, se van a forrar. Pero bueno, ¿qué dices? Si los tipos de interés se los está subiendo el local central europeo para parar precisamente la inflación. Y si sube los tipos de los activos, le van a subir el tipo de los pasivos. Y el ahorro se empezará a remunerar. Que es lo lógico en una economía sana. Que el ahorro se remunere y que la gente no se lo gaste. Por eso hay el desbordamiento que hay del consumo, en mi opinión. Porque el dinero en el banco te cuesta encima tenerlo en el banco. Si se remunerase, pues se fomentaría el ahorro. Y el margen que tienen los bancos lo ha dicho la calle. El negocio bancario no es un buen negocio ya. Si tú aplicas los costes de transformación, las dotaciones que tienen que hacer por el tema de los coeficientes que le exigen los bancos dentales europeos, los bancos que necesitan para el tema de las dotaciones de moroso, la que se viene encima con el tema de las suspensiones de pago. Se está hablando que en cuanto se apruebe la ley, que se va a aprobar este mes seguramente, estará abierta ya la obligación de presentar los concursos a acreedores. Y se habla de 10.000 concursos al año. 10.000 concursos al año que se lo va a tragar la banca, me temo, en su gran mayoría. ¿Y qué sucede? Y le aplico además un impuesto porque ganan mucho. ¿Pero qué ganan? No sé de qué está hablando. Tiene pinta que son medidas irreales. Parece, podría ser un esperpento de valle, pero yo creo que sería subirlo de categoría. Ni tampoco una película de Azcota, Berlanga, la quinta escopeta adicional. Me temo que más una comedia cutre española, lamentablemente, que nos afecta a todos. Aquí el problema es que el gobierno no es que no haya tomado ninguna medida, sino que las pocas medidas que hemos visto son las equivocadas. Es que precisamente penalizar directamente hacia el pequeñano y mediano empresario, hacia el autónomo, hacia la clase media, que somos el 80%, que es que ya no vivimos en los años 20 o 30 donde no había clase media. Es que la clase media es la que está pagando, está llenando el depósito de gasolina. Hoy se está yendo la gente con una subida de la gasolina y del diésel que es bestial, que es lo más caro que hemos tenido. No sabemos cómo vamos a acabar en septiembre y todavía nos queda el otoño. El problema es que no tiene planes ni a largo ni a corto plazo. Repito las cifras, y es que las cifras son devastadoras, pero ¿cómo puedes crear 350.000 puestos de trabajo, de contratación pública, y de los cuales solamente 500 son fijos y temporales 349.000? Pero es que nos hemos vuelto locos y mentirlo y no decir para maquillar las cifras, porque también habíamos hablado de cómo se habían maquillado las cifras conforme a la denominación de los empleos, porque también habíamos visto cómo a lo largo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo, estoy hablando de la reforma laboral, de esos puestos que se denominaban fijos discontinuos, de los cuales también teníamos mucho que hablar porque luego es gente que va al paro y tiene que cobrar el paro. Un fijo discontinuo, deja de trabajar, va al paro, y sin embargo no le cuentan cómo pagar. Claro, efectivamente, que era el temporal. Como ha estado unos meses trabajando en el año, ese no está en paro, pero es que los meses que no está trabajando está en las listas del paro como cualquier otro, y cobrando un subsidio. Claro, es evidente, porque lo que cambiamos de denominación, económicamente no vamos a cambiar el modelo. La productividad ha caído, pero ha caído en cinco puntos directos, está cayendo cada mes la productividad, estamos aumentando constantemente, primero, los costes del Estado, segundo, los costes reales de la contratación, porque cada día es más caro contratar, ese es el problema, que nos han subido, hemos subido en sueldos, pero aunque hayamos subido en sueldos, hemos subido el salario mínimo interprofesional, ojo, que digo que ojalá todo el mundo cobráramos 3.000 euros, ojalá, pero si es que entonces sería una buena señal, pero el problema es que esos 3.000 euros que nosotros decimos que tendría que cobrar cada trabajador, en impuestos se van a ir cerca del 60 o el 70%, y por mucho que subamos ese salario mínimo interprofesional, con los impuestos que tenemos hoy en día a todo, incluido las autonomías, 100.000 millones, hablaba el gobierno de los impuestos a las energéticas, ¿pero cuánto va a recaudar? Si no lo sabe ni el propio gobierno, porque esto está cambiando conforme a la inflación, y conforme a la compra de gas, pero si es que no ha tomado una sola medida. Es que el Ministerio de Hacienda no tenía ni idea, el Ministerio de Hacienda, yo creo que se enteró cuando lo dijo, y eso indica el grado de frivolidad con la que se está actuando. Bueno, pero que nos ha venido demostrando a lo largo de todo. Bueno, ya, pero que son temas ya muy graves. Hemos visto que ha anunciado medidas como quien saca conejos de la chistela, cuando anunció, por ejemplo, la bonificación de los famosos 20 céntimos al litro de gasolina, los gasolineros echaron las manos a la cabeza. Así, de repente, desde el lunes. Pero no hay tiempo para nada, no se han avisado. Eso lo hace habitualmente. Sí, bueno, se ha dicho que recuerda a Grucho Mar, los hermanos Mar en el oeste, con Mar Madera en la guerra. Un gag genial que fue de Buster Keaton, que fue el guionista de la película, que había hecho el maquinista de la general, y el gag pertenece a Buster Keaton. Pero es un hombre que yo creo que ha perdido el norte totalmente. Pensemos, por ejemplo, en el tema de Italia, ahora con la crisis que hay de Draghi. Draghi se cuenta una anécdota que yo creo que se le ha creído con sus contactos de Pedro Sánchez, que le preguntan a uno que van a trasplantar que elija el corazón de un banquero de 80 años o de un joven deportista de 23 años. Y el que va a ser trasplantado elige el corazón del banquero de 80 años. Y le pregunta a Zerujano, pero ¿está usted loco? ¿Será mejor el de deportista de 23 años? Y dice, no, no, porque el del banquero de 80 años está nuevo, nunca entra en funcionamiento. Y yo creo que Pedro Sánchez se ha creído que los banqueros españoles, pues eso es una especie de ser el contubernio ese que habla de los que fuman impuro y que le quieren hacer la cama. Y no se da cuenta que él controla todo el sector financiero y el Banco de España. Es una actividad controlada, supervisada y casi intervendida. Pero si es que además la creación va a estar en un marco regulatorio que controla él desde el boletín oficial del Estado. Pero es imposible que a alguien se le desmande. No digamos ya al gobernador Blanco de España. Que yo pienso que además la situación en la que estamos recuerda mucho la situación de crisis económica a los de los pactos de la Moncloa del año de la transición. Los pactos de la Moncloa era la primera crisis energética en los años 70. También teníamos un problema muy grave de inflación y de estancamiento de nuestra economía. Y teníamos no el peligro de una guerra exterior sino que había el peligro de un posible disturbio interior porque había muerto Franco. Y todo se conjuró con una especie de consenso entre todas las fuerzas políticas sensatas y se firmaron los pactos de la Moncloa. Ahora, ¿quién es el Fuente Quintana de ahora que puede hacer eso? Y yo tengo quién es el Fuente Quintana. No tengo la buena duda. Es el gobernador de Blanco de España. El gobernador de Blanco de España va a ser el Fuente Quintana futuro, sin lugar a dudas. Es el que va a aplicar las recetas que hay que aplicar y si fuese Núñez Fijó ya habría ido a verlo para traerlo a mi campo. Pero, don Manuel, no vivimos tiempos fáciles para el consenso. Bueno, pero yo creo que no va a haber más remedio. No va a haber más remedio porque si no, fijemos lo que ha pasado en el Río de la Casa. Hay una polarización tal en la política española en la que creo que Sánchez es incapaz. Sí, pero yo creo que es un pendulazo, Javier. Es un pendulazo. Tiene que llegar un momento que las aguas tienen que volver a su cauce. No puede ser el de Madre que hay. No vuelven por sí solas. De hecho, la directora del FMI le ha dicho reducciones del gasto en otros ámbitos sin incurrir en nueva deuda. Esa es la directiva de la directora del FMI, Cristalina Giorgieva. Y nos lo ha dicho. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Lo contrario. Absolutamente lo contrario. Más contratación pública, más gasto público, creación de todos los impuestos verdes. Repito, verdes por fuera, rojos por dentro. Eso sí, eso lo sabemos todos. Y luego, encima, creación, ayudas a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a las familias. Cero, cero. Más gasto público en el sentido del Estado. En autonomías, en ministerios, en sus propios ministerios hablo. Eso es quizá lo más grave. En esta situación, que no haya el más mínimo recorte del gasto por parte del gobierno. Que no recorten la abultadísima administración pública. Que no tomen ninguna medida para no derrochar dinero. Que sigan manteniendo 60.000 millones de gasto improductivo, tal como denunció ya diversos organismos. En fin. Y, además, mientras tanto, sigue legislando en materia ideológica. Porque aquí todos los españoles estamos preocupados por lo carísima que está la gasolina y el gasolio. Muchos que están hoy, justamente, viajando para irse de vacaciones, saben lo que les va a costar ese traslado. Pero es que llevamos varios meses muy preocupados por la factura del gas y por la factura de la luz eléctrica. Todo carísimo. Y, mientras tanto, Sánchez sigue a lo suyo con leyes ideológicas y ya tiene puesta en marcha su nueva ley que él llama de memoria democrática. Aunque es más bien de memoria selectiva. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es Antes de seguir con otros asuntos, permítanme que les hable por un momento del Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La llamada Ley de Memoria Democrática ha salvado su trámite parlamentario después de que el Congreso haya tumbado todas las enmiendas presentadas. El Gobierno le ha concedido a los Bildutarras la creación de una comisión técnica para investigar supuestas vulneraciones a los derechos humanos durante la transición. Pero no los de las víctimas, sino los de los terroristas. El presidente del PP, Alberto Núñez, ha anunciado que derogará esta ley en el momento en que llegue al Gobierno. Derogaremos la ley, mal llamada de Memoria Democrática, y trabajaré para conseguir no solo los votos del Partido Popular y de otros grupos parlamentarios, sino también los votos del próximo Partido Socialista Obrero Español. Para que juntos reestablezcamos la memoria y la justicia. También la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, se ha referido hoy a la futura derogación de esta ley de memoria que, en su opinión, debería llamarse Ley Bildu. Pero lo que estos días hemos visto es cómo aquellos que a través del terrorismo pusieron en jaque no solo la transición, sino también nuestra democracia, hoy están felices. Y están felices porque su objetivo máximo era poner en jaque una transición ejemplar. Y el texto aprobado ayer es lo que hace. Y, por tanto, están felices porque sí, porque lo han conseguido. Pero esto es reversible y es revertible. Y es lo que nosotros le trasladamos a la sociedad española que estamos dispuestos a hacer. Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Como siempre les digo, un placer estar en su programa y muchísimas gracias. Y, por supuesto, un abrazo para todos. Bueno, ¿qué opina usted? ¿Se ha salido Pedro Sánchez con la suya al aprobar su Ley de Memoria Democrática? Por supuesto que se ha salido. Ya hemos hablado en otras ocasiones de este panfleto convertido en ley. Y, evidentemente, vamos a decir lo que ha ocurrido. Y no es otra cosa que esta ley la ha redactado ETA, el padre de Bildu. Es decir, los asesinos de ETA. Son los redactores de esta ley. Y, por supuesto, las consecuencias de ello ya se verán más adelante. Pero lo que está claro es que a España la ha gobernado esta legislatura pues asesinos, independentistas enemigos de España, mafiosos y delincuentes. Y el problema es que las nuevas generaciones, todas estas que han pasado por las diferentes leyes antieducativas creadas por el socialismo, pues se van a creer este panfleto, se van a creer esta reedición de la historia de España, puesto que son auténticos analfabetos. Después de estudiar estas leyes pues que ha promovido el PSOE a lo largo de la historia. En el caso, en el caso, don Javier, que el gobierno que salga de las elecciones próximas, el gobierno general, de las elecciones generales, me refiero, este gobierno derogue esta ley. Y, sobre todo, pues se ha borrado la historia, se ha borrado los asesinos, los asesinatos que cometieron el bando republicano, el bando rojo en la guerra civil, se ha borrado el inicio de la guerra, quien lo provocó, que fueron, pues, ERC y el PSOE, los mismos que gobiernan España en este momento, tuvieron un golpe de Estado contra la misma república. Se ha borrado también todos los asesinatos de ETA, de todos los asesinatos que cometieron contra guardias civiles y policías. Todos estos asesinatos se han olvidado y solo se muestra lo que ellos quieren. Han reeditado la historia y convenientemente desde luego para lo que les conviene a ellos con sus fines políticos que persiguen. Esto es lo que ha ocurrido, don Javier, lo sabe ya toda España. Está claro que con esta ley lo que se pretende es blanquear el pasado criminal de ETA, pero es que, don Lucio, ¿por qué tienen tanto interés en dinamitar todo el legado de la transición? Pues, es muy sencillo, pues, esto es un proyecto que lo han copiado pues a todos los países totalitarios, de todos los países que tienen un Estado totalitario, una dictadura comunista y no es otra cosa que las nuevas generaciones crean que lo bueno es el socialismo, que lo bueno es el comunismo y, por supuesto, todos los asesinatos que cometieron ellos en el bando republicano en la guerra civil, borrarlos de un plumazo y presentar a la otra parte como la parte mala de la historia y, evidentemente, esto es, pues, esto significa si las nuevas generaciones caen en el error de creerse esta ley, repito, en el caso que no la derogue el próximo gobierno porque hay un cambio de ciclo en Ciernes, repito, las nuevas generaciones pues, si se creen este panfleto, este panfleto convertido en ley, pues, evidentemente, votarán a la izquierda, votarán al comunismo y votarán al socialismo y no es otra cosa lo que se persigue, es los votos que están en juego. Hemos visto en esta ley concesiones clarísimas a los bildutarras pero seguimos viendo también concesiones a los separatistas de Cataluña. Hoy mismo, Pedro Sánchez ha recibido en el palacio de la Moncloa, a Pera Aragonés, el presidente de la Generalitat ha puesto sobre la mesa la demanda de autodeterminación y de amnistía ante la eventualidad de que el fugado Puigdemont sea entregado a la justicia española. Se inicia así el deshielo entre ambas administraciones tras la crisis de Pegasus. El CNI investigaba a presuntos golpistas y los separatistas le dieron la vuelta para convertirlo en un espionaje a políticos. Así fuerzan a Sánchez a hacer concesiones a cambio de su apoyo parlamentario. La ministra portavoz ha dicho que se recupera la normalidad y que se convoca a la mesa del diálogo entre ambas administraciones para la última semana de julio. Y Pera Aragonés ha empleado el tono habitual. Ha hablado de conflicto de Cataluña con el Estado español. Vamos, algo así como si pudiera haber un conflicto entre el cuerpo y un brazo. Una reunión que ha durado aproximadamente una hora y media y con un ambiente y un desarrollo positivo, correcta desde el punto de vista institucional, la recuperación en definitiva de la normalidad de lo que tiene que ser una relación, una buena relación entre distintas administraciones, en este caso entre la Generalitat y el Gobierno de España. Les comunico que como consecuencia de esta reunión ambos presidentes han acordado que la mesa del diálogo pueda reunirse en este mes de julio, en la última semana, aquí también en Madrid. El conflicte de Cataluña con el Estado español necesita de soluciones políticas y eso exigece exigece concrecions. Amb esta finalidad hemos acordado reunir la taula de diálogo. Don Lucio, ¿qué le parece que tengamos que tengamos que escuchar a personajes hablando de conflicto político entre Cataluña y el Estado español y cosas por el estilo? Bueno, se trata de otro chantaje, igual que hemos hablado de la ley de mentira histórica, pues que es un chantaje de la ETA, de los asesinos ETA al gobierno de Sánchez, este es otro chantaje. Recordemos antes de nada, don Javier, si le parece bien, que hay una ley por aprobar en el Parlamento catalán que se denomina ley de amnistía. Es totalmente ilegal, pero está por aprobarse, acordada con el gobierno de Sánchez. Pero respondiendo a su pregunta, este chantaje, este chantaje, pues está ya acordado en la mesa de negociación, en el pacto de gobierno, en el pacto de legislatura. Por tanto, todo esto es una hoja de ruta, como se suele decir actualmente. En esta hoja de ruta ya se pactó, como acabo de decir, en el pacto de gobierno que se hizo al principio de la legislatura. Por tanto, pues se está ejecutando ese acuerdo. Lo único que ocurre es que ese acuerdo se pactó para ejecutarse al final de la legislatura y se está adelantando, se está adelantando quizás, quizás porque RC puede prever que haya elecciones anticipadas en Cataluña. Y por ese motivo, pues quizá está presionando a Sánchez para que cuanto antes, para que cuanto antes, pues ejecute este pacto, es decir, o una ley de amnistía o el referéndum de autodeterminación. Lo problemático de este asunto, don Javier, es que este referéndum pues es auténticamente ilegal, porque recordemos que tanto el Tribunal Constitucional en su doctrina determina que cualquier referéndum de autodeterminación en este caso tendría que estar sometido a una reforma constitucional y el artículo 167 de la Constitución española pues determina también igualmente que se hace falta una, tres cuartos partes, tres quintas partes del Congreso, una mayoría, tres quintas partes para pues reformar la Constitución. Yo creo que la contrarreforma que se ha producido recientemente también del Consejo General del Poder Judicial para asaltar el Tribunal Constitucional y que este Tribunal Constitucional tenga mayoría progresista, mayoría comunista, pues yo creo que es un plan que va en consonancia con este asunto puesto que todas estas leyes ilegales que están planteando tanto los independentistas como los etarras, asesinos, pues teniendo el control del Tribunal Constitucional pues se salvarían porque cualquier recurso de anticonstitucionalidad pues quedaría en agua de borrajas. Pero repito, repito, esto es un chantaje absoluto de los independentistas a Sánchez y parece ser que va en serio. Es decir, que Sánchez si no asume pues la ejecución de este pacto, perdón, de este acuerdo ya pactado, pues podríamos asistir a unas elecciones anticipadas, aunque yo creo que no porque todos los miembros de la coalición de gobierno pues a todos les conviene que esta legislatura pues acabe el día que legalmente podría acabar. Don Javier. Pues veremos en qué acaba todo esto. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Muchísimas gracias a todos ustedes y al especial a usted, don Javier. Feliz tarde y feliz fin de semana. Feliz fin de semana para usted también. Don Fernando, ¿por dónde empezamos? ¿Por la ley de memoria? ¿Por el encuentro con Pera Aragonés? Bueno, yo lo tengo difícil, ¿no? Lo que me pide mi corazoncito pero yo voy a empezar por la memoria histórica, ¿no? La ley de memoria histórica es una barbaridad jurídica, ¿no? Esto es para empezar a hablar, ¿no? La reinterpretación de la amnistía de 1977 nos lleva al tener el conocimiento de la retroactividad de la ley penal porque por prescripción de los hechos, eso es por inicio, o sea, es que esta gente no sabe absolutamente ni legislar. Esta amnistía de 1977 ya no permitía el hecho de que lo que pasara a partir de esa amnistía de que en casos de genocidio y en crímenes de lesa humanidad fueran juzgados precisamente por propia definición de la amnistía de 1977 pero el ejemplo lo teníamos y lo hemos tenido con la juez Servini que intentó procesar aquí a Rosón, a compañía, la juez argentina Servini siempre lo decimos y se quedó en nada, absolutamente en nada. Pero es que aún así los recursos que tendríamos que interponer irían a nuestro Tribunal Supremo, o sea, no tendríamos que haber hecho esta ley de memoria histórica ad hoc porque es una ley totalitaria, repito, es que no hay más que leer el preámbulo que tiene, no sé si tiene 18 o 20 páginas absolutamente de adoctrinamiento puro y duro, adoctrinamiento puro y duro, o sea, 18 o 20 páginas solamente el preámbulo, o sea, es que es algo inconcebible, ¿no? Además es que han tumbado todas las enmiendas. Le damos la bienvenida al diputado Mario Garcés, don Mario, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos puede decir de esta aprobación de la ley de memoria democrática que llaman? Bueno, yo tuve la ocasión de estar en la comisión sustituyendo a Durnur y Arte que ese día no podía y el otro día en el pleno. En primer lugar es la obsesión patológica que tiene el Partido Socialista con reinventar la historia. Es un permanente ejercicio de resucitar la guerra de los antepasados, la guerra de los muertos, la guerra de los cementerios. O sea, la historia no se puede revisar sistemáticamente desde el presente con objetivos de presente. Lo que se quiere hacer exactamente es recuperar una parte de lo que ha sido el relato histórico basado en la dialéctica vencedores vencidos con el objetivo de alguna manera de enterrar el espíritu de la transición. Cuando en el año en 1978 nos dotamos de una constitución nos dotamos de un pacto constituyente. Es el pacto fundacional, es el pacto del reencuentro. Antes hubo una ley de amnistía, evidentemente. Por cierto, votada por todos y apoyada por todos también por el Partido Socialista de los Españoles. Y en aquel momento entendimos que ya era el final de una etapa y el inicio de un nuevo ciclo político. Porque si queremos permanentemente restituir los vestigios del pasado nunca acabaremos esto. Estaremos permanentemente reinventando la historia. Por cierto, ¿desde cuándo se abre la historia? ¿Desde el carlismo? ¿Desde las guerras del siglo XVIII? ¿Hasta dónde lo queremos llevar? En este caso hasta el año 1983. Pobre Felipe González que la ficta, la seizabala ahora. No le ha gustado nada. No le ha gustado nada, pero bueno, pero se revelan dialécticamente pero al final lo cortan con este socialismo que está autodestruyendo el socialismo pragmático. ¿Recuerda usted cuando Pablo Iglesias le dijo aquella de las manos manchadas de Calviva? Totalmente, totalmente. Totalmente. A partir de ahí que yo, además, Félix Bolaños, yo creo que incluso dirigiéndose a mí porque sabe que lo digo muchas veces, vino a decir que qué problema había con juntar dos términos como memoria y democracia y memoria e historia. Pues claro que lo hay, pues claro que lo hay. Y más allá de lo que quiera el movimiento memorialista, la memoria es un acto subjetivo de introspección, de recuerdo y de hasta selección de lo pasado dentro de la intrahistoria individual y personal de cada familia en este país. Yo soy nieto de un anarquista fusilado, por cierto, perseguido por los comunistas, para que tengáis un poquito también de conocimiento de lo que pasó en esa etapa histórica porque generalmente no se tiende a conocer lo que pasó. La historia es otra cosa, es un concepto que tendría que estar basado en datos objetivos y en datos históricos y la democracia es un concepto puramente ideológico, puramente axiológico. Tanto son tres conceptos que no deberían estar ya digo, enmendados o deberían estar cosidos. A partir de ahí, como decía Ortega y Gasset, para los autócratas, para los autoritarios, desde el presente quieres apoderarte del pasado para poder posteriormente dominar el futuro. Es lo que están intentando hacer. Donde no obtienen réditos positivos en términos políticos o en una gestión política de presente, pues reabren permanentemente la historia de nuestros antepasados y no podemos estar con eso. Por cierto, una generación que no lo vivió, una generación que no lo vivió. Quiero recordar para datos, para que parezca que aquí solamente hay una España de vencedores y una España de vencidos. Y habla un liberal, habla un liberal que los liberales fuimos perseguidos durante el franquismo. Lo digo para que quede claro a todo el mundo que no tengo ningún problema antepasados, al contrario, mis antepasados venían del Frente Popular. de los 140 diputados que fueron fusilados, muertos durante la Guerra Civil, 75 fueron del Frente Popular y 73 fueron del otro, del otro bando, del bando nacional. Por lo tanto, para que veáis que no había ningún problema. ¿Y dónde está la recuperación de la historia en el caso de los asesinatos de las monjas, de los sacerdotes, del obispo de Barbastro, del gitano Pelé, por ejemplo, en Barbastro también? ¿Dónde están? Esos no tienen ningún tipo de restitución histórica. ¿Por qué solo se restituye de parte? ¿Por qué se restituye en función del sujeto y no del concepto de toda la historia? Y lo último, que es evidentemente la corrupción moral, intelectual, en la que vive sumido el Partido Socialista del Español ahora mismo, que hayáis pactado, esto con Bildu. Bildu, que precisamente es la memoria reciente del terror más absoluto y abyecto que ha podido haber a lo largo de los últimos 45 años, es el Estado ya permanente de degradación de un socialismo que ha quedado ya arrinconado en el rincón más absolutamente ignominioso de la historia. Además, es un tema, yo creo, como muy antiguo, porque en la transición yo hubo el debate o reforma o ruptura y se impuso la reforma. la idea de Fernando y Miranda de la ley a la ley y fue la que triunfó y curiosamente la izquierda histórica desde Santiago Carrillo la pasionaria, los socialistas como Rubial o Prat, eso defendía lo que se aprobó, la constitución de consenso, porque curiosamente los socialistas jóvenes se inclinaban por la ruptura en ese momento, porque Felipe González y los de su generación fueron unos conversos que yo creo que los convirtieron desde Alemania, que le dijeron oye, porque además Tierno se les desmarcó, Tierno aceptó todo y si Tierno llega a ser el que lidera el socialismo español, Felipe González habría que dar margen. Entonces, desde Alemania le dijeron oye, que te quedas solo y se tuvieron que incorporar a la política de consenso y se creó la transición y afortunadamente ese sobre de Felipe González y de Alfonso Guerra lo hicieron suyo. Pero ahora esto que son los nietos como tú dices que no vivieron la guerra y tal pretende desenterrar algo que estaba totalmente enterrado y que además no tiene sentido cuando hay un país totalmente constitucional parlamentario y occidental. No tiene sentido como si en Alemania crease una ley de la memoria histórica del nazismo o en Italia contra Mussolini a estas alturas que estamos. Claro, aquí se puede decir que Franco murió mucho más tarde que Hitler o que Mussolini pero es que han pasado ya casi 50 años ¿de qué estamos hablando? Y además existe una protección jurídica unos tribunales que se pueden todas esas actuaciones que se quieren hacer se pueden hacer ya. Yo ahora mismo lo he oído todo día en la prensa yo soy de la provincia de Cáceres y en una mina de un pueblo allí de la zona había una serie de enterramientos y un juez autorizado de desenterrar lo han sacado todos los que había allí los han identificado y les han dado a su cultura y no ha pasado nada o sea, se ha hecho y punto no se necesita una ley de memoria democrática es que los jueces apliquen la normativa que hay y que haya personas interesadas que la pidan yo creo que es vacía la constitución alguien ha dicho acertadamente que esas leyes después de la constitución no tienen sentido tenían sentido después de un estado dictatorial inmediatamente para repararlos pero 50 años después ¿qué pasa? que no funciona la democracia española que necesitamos una ley una ley esa catarsis no tiene sentido pero es que además es que curiosamente yo antes hablaba de los recursos que se tenían que llevar al tribunal supremo pero es que en el 2003 precisamente hubo un recurso al supremo que no fue admitido tampoco porque ya había prescrito absolutamente por lo mismo que he dicho yo por la prescripción de hechos y por la ley la retroactividad penal de la ley de la amnistía del 77 pero es que en el 2008 repito porque es que claro esta gente es que ni siquiera lo ha visto en el 2008 hay una sentencia que es la 1941 que tampoco fue admitida por el tribunal europeo de derechos humanos es que tienen que hacer una ley cuando ya los propios tribunales el tribunal europeo de derechos humanos y nuestro tribunal supremo ya han sentenciado esto y han dicho que es que media la prescripción directamente por prescripción de hechos y por la ley de la amnistía en 1977 y además una cuestión muy importante aquí aparte de todo esto que estamos hablando nosotros es que el mismo Franco en el año 1939 hizo una ley el 8 de mayo de 1939 para cargarse absolutamente todas las leyes que existían en la república están haciendo lo mismo que hizo Franco en el año 1939 el 8 de mayo de 1939 que es crear una ley que se llama de memoria histórica en ese momento no se llamó ley de memoria histórica pero se denominó la derogación de todos los mandamientos que existían sobre la república pero que tenía una lógica porque era una guerra claro porque él había ganado una guerra pero bueno no hubo tampoco ninguna ruptura de hecho jurídica en cuestión de hechos de delitos de sangre etcétera y aquí sí aquí sí se plantea una ley de punto final pero una ley de punto final llevada al extremo porque es que si analizamos absolutamente bueno lo de Bildu es indominioso porque es que una comisión de derechos humanos es de 78 al 83 pero esta gente sabe lo que está diciendo también es que conceder solamente a Bildu la palabra ya es una barbaridad pero yo voy a los hechos también de la ley lo que dice es que la ley llega a decir que es que bueno hay que ilegalizar todos los tribunales franquistas cuando entonces tenemos que ilegalizar absolutamente toda la ley la creación de un fiscal de sala que simplemente por el hecho de que tú digas algo como estamos diciendo ahora mismo aquí este fiscal de sala mañana no no mañana porque hoy 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 será la ley será el lunes hoy se ha se ha dictaminado la ley y será el lunes el lunes el fiscal de sala nos puede a nosotros enjuiciar directamente por alabar o no alabar esta ley de memoria habrá que empezar a dinamitar todos los pantanos que franco construyó claro y a lo que voy que es muchísimo más importante que es que van a por la monarquía repito esto es una ley que va a la monarquía porque ya lo dijo juan carlos el 29 de junio de 1969 repito el 29 de junio de 1969 tiene una legitimidad heredada y esta ley va directamente con esa legitimidad heredada que le dio franco el 29 de julio de 1969 esta ley va contra la monarquía porque es un caballo de troya que mete esta gente para acabar con la monarquía y con la constitución detrás de todo esto hay un barrunto de izquierda permanente que es venir a cuestionar el proceso constituyente diciendo que todas las instituciones constitucionales son tardofranquistas pero parece un infantilismo no totalmente ¿por qué? porque la constitución se votó por cierto la votó el partido socialista mayoritariamente se votó mayoritariamente y en Cataluña donde además se votó claro nadie puede cuestionar la legitimidad democrática de todas las instituciones empezando por la monarquía porque si cuestionamos la monarquía yo mira os voy a contar varias anécdotas de este debate el día de la comisión pues resulta que el portavoz del PSOE comienza a citar a Víctor Manuel y digo pues estás equivocado el que le cantaba a Franco el que le cantaba a Franco estás equivocado de cita era el que le cantaba a Franco o el otro día lo digo porque para que tengamos en cuenta el conocimiento de estos que es puro es mórbido es mórbidez o el otro día citando a Salvador Antich que Salvador Antich fue fusilado no por sus ideas sino por asesino Salvador Puch Antich por asesinar a un policía claro es que al final cuidado es que como estaba viendo a Aragones y a todos estos por eso hay que distinguir claramente lo que pasó y bueno y el asesinato Calvo Sotelo unos días antes del levantamiento es verdad eso no se juzga por cierto pero es ignorancia o es estulticia es estulticia eso está claro el secretario estado de la materia lo sabe todo porque ignorancia será la gente adoctrinada posteriormente a raíz de este tipo de textos es un memorialismo filtrado pero esto es estulticia absoluta ellos saben perfectamente de los crímenes del Frente Popular y ahora miran hacia otro lado diciendo que solamente hubo crímenes y desmanes por un lado no por otro yo es que de Aragones voy a empezar a hacer memorialismo es que mienten también de los muertos lo que hacía es que era republicana lo que hacía es que era republicana en el año 30 de la sesión de la sesión de Luis Compañez por ejemplo totalmente yo puedo hacer historia también de eso o cuando por ejemplo sus representantes en el Congreso de los Diputados el 1 de octubre del año 31 decían que no podían votar las mujeres y que no se podía reconocer el sufragio activo porque eran histéricas y hasta después de la menopausia no podían votar eso lo decían ellos no los liberales que estábamos a favor evidentemente del voto de las mujeres pero Mario es que mienten en los muertos y ganan a las derechas ganamos porque efectivamente el temor del PSOE se confió que ganaban a votar las mujeres que votaron mayoritariamente el señor Sánchez no se ha cansado nada más que decir que éramos los 110.000 muertos que decía cuando los expertos después de todo lo que llevamos de democracia que ya se han abierto muchas cosas dicen que en el mejor de los casos hay 20.000 eso sí hay que cargarse el valle de los caídos hay que exhumar ilegalmente a Francisco Franco y ahora a José Antonio Primo de Rivera exhumarlos ilegalmente porque además es que volvemos a lo de siempre por el real decreto por decreto ley y si no lo hacen como ellos que eran como salía uno al láser diciendo que había que volar el valle de los caídos un domingo en misa además en misa o sea es que son con la gente dentro claro claro por eso es a donde voy porque es lo único que saben de la checa de las matanzas a mí me gustaría que investigaran para Cuellos y a la vaca los jesuitas yo he escrito en alguno de mis libros los asesinatos que hubo de jesuitas en Cataluña evidentemente en la provincia de Jaén mismo en la provincia de Jaén fue terrible la represión que hubo hubo fusilados que los sacaban en la carretera y que nadie ha hablado de eso pero solo hablan de lo que pasó en Granada eso no del otro no hablan es que es un problema de un memorialismo en Cataluña lo que hemos hablado antes la represión que hubo en Cataluña y fusilaron a gente que era de la Liga el alcalde de la herida era de la Liga y no hablan de André Uribe y este hombre es un drama porque como era de la Liga nadie lo ha reivindicado ni los nacionales ni los de izquierda ni André Uribe habla y que habitualmente no eran ni los anarquistas eran los comunistas pero bueno había permitido la semana santa en Lérida lo fusilaron por eso el alcalde que era de la Liga dicho eso yo por dejar las cosas tan bien claras padre de un ministro de la OCDE de Juan Rovira Juan Rovira yo quiero dejar una cosa clara yo también entiendo el sentimiento de las familias que quieren enterrar a sus matos la reparación la tienen pero eso digo una cosa no quita la otra por eso pero que no que no nos quite tampoco el argumento de la izquierda que parece que la izquierda solamente defiende eso y es que además ya se está haciendo claro el problema es que ya se está haciendo ahora también digo una cosa ¿dónde ponemos el límite de la historia? porque a lo mejor un bisnieto o un tataranieto de un carlista quiere también que se recupere su cadáver que está enterrado en Vergara no se sabe dónde dónde lo ponemos a Don Rodrigo mis antepasados mi abuelo y mi tío y mi tío no se han encontrado los cadáveres probablemente están en el Valle de los Caídos como lo quieren volar el Valle de los Caídos yo me niego a que lo vuelen pero es que el problema es que lo que vamos es a la yepción de la ley porque en vez de ser una ley absolutamente cualificada una ley que bueno que juntara las dos partes porque vivimos en el siglo XXI no estamos en la guerra civil en este momento en la guerra civil hace 80 años yo antes sacaba la ley de Franco del 8 de mayo de 1939 porque es lo mismo que están haciendo ahora mismo esta gente pero contrariamente es una ley tercermundista claro pero que ningún pie desarrollado tiene que ser las instituciones los jueces la normativa la justicia la que resuelve esos problemas concretos habiendo además una constitución que ampara todos esos derechos no tiene sentido si además tenemos un punto tenemos un punto de arranque en la conciliación reconciliación nacional que se produjo y esa ley de punto final de 1977 que marcó el inicio de una transición que ha sido modélica y copiada por todos y considerada como un ejemplo y que ha habido muchos desinteresamientos a la ley sin ningún tipo de represalia para que ahora vengan a dinamitar toda esa herencia que hemos recibido que hemos de agradecer a nuestros abuelos que no nos trasladaron el odio y el sufrimiento que ellos pasaron bueno porque habían pasado la guerra pero no nos trasladaron a los nietos todos ese odio nos lo hicieron ahorrar y por eso perdonaron heridas gravísimas que no somos capaces de imaginar gracias a ese punto final que pusieron para que ahora vengan a eso a romper lo que ellos cosieron yo creo que es inasumible ¿no? además ilegalmente repito ilegalmente porque es que se han dado los hechos claro han tenido que hacerlo con un real decreto ¿por qué? porque el tribunal de derechos humanos ya les dijeron que no porque nuestro tribunal supremo les dijo que no etcétera etcétera y se les dijo que no porque el principio de justicia universal que es a lo que quieren subrogar esta ley es un principio que nadie lo conoce porque ¿cuál es el principio de justicia universal? ¿de dónde naces? que ninguno lo hemos estudiado en derecho ¿cuál es el principio de justicia universal? o sea si sabemos lo que son los crímenes de genocidio y de lesa humanidad prueba de ello que estamos adheridos a las diferentes convenciones a través de la ONU etcétera etcétera pero ¿cuál es el principio que quieren? ¿prende justificar poder hacer eso cuando ya lo intentaron y fracasaron efectivamente porque era inaplicable esa justicia universal? ahora pretenden justificarlo con esta ley claro pero ¿cuál es en sí? porque al final volvemos a la checa no, te voy a comparar con laos me parece ¿no? en el debate ¿no? con Camboya con Camboya es que es mentira es que no son 110.000 aunque sea aunque fuese verdad yo creo que es un tema tercermundista y superado claro aquí y la cifra es falsa ¿hay vías para resolver todo eso sin necesidad de esta ley realmente perpéntica que no tiene sentido? luego el Partido Socialista a lo largo de los últimos 45 años se ha ido deslizando en la senda de la reconstrucción histórica esa es la realidad no de la reconstrucción de país en la reconstrucción histórica pero claro el problema es ¿qué aliadosos habéis buscado para aprobar esto? claro Bildu o sea ya no es Rejón que hizo un alegato de dos horas contra el Partido Popular brutal que no tenía nada que ver con nosotros pero sobre todo es que es Bildu es que Bildu subió a tribuna a darnos una lección de dignidad histórica y sabemos quiénes son Bildu y sabemos quiénes son los hijos de y han votado con ellos es que Bildu ha votado y ha sido socio preferente en la aprobación además se jactan de ellos se jactan de ellos de haber dicho parte de esta ley es nuestra porque hemos aportado varios artículos nosotros yo creo sinceramente lo digo por aquel tercio de socialistas ya que ya no pensáis que esto que el sanchismo ya es una forma de depauperación moral e ideológica que vayáis subiendo el nivel y que a ver si una vez por todas echamos ya a Sánchez porque esto es el final ¿pero queda alguno de esos? yo creo que hay hay una barbaridad que no hemos analizado que lo he dicho yo de pasada que es el fiscal de Sala que es que sin saber por qué ni cómo porque nadie sabemos en virtud a qué mañana nos pueden procesar directamente por defender una cosa a lo contrario con lo cual están yendo contra nuestros derechos y libertades fundamentales recogidos en la constitución porque tenemos el derecho y la libertad de poder pensar lo que queramos de ir donde queramos y que nuestra opinión poderla dar públicamente esta ley es una barbaridad absoluta y como ustedes ya saben Feijo ha anunciado que la derogará en cuanto llegue al gobierno esperemos que llegue al gobierno y que cumpla su palabra estamos convencidos de que lo hará porque creo que es muy necesario derogarla pero bueno mientras tanto los independentistas catalanes que siguen también arrimando la escuadra a su sardina como ahora tienen genuflexo a Pedro Sánchez porque se tenía que hacer perdonar por el caso Pegasus es decir que cuando los servicios de inteligencia investigan a presuntos delincuentes golpistas y todo esto es una acción lógica en un estado de derecho pero si les investigan a ellos no se convierte en un caso de espionaje contra políticos y claro se tiene que hacer perdonar ¿cómo va a terminar todo esto? pues fíjate yo el otro día tuve una especie de sueño de verano con esto de los 40 grados y que uno no duerme con 20 y tantos y pensé bueno el Partido Socialista tiene dos opciones dos opciones ya no ideológicas sino tácticas una es romper con la izquierda y con toda esa periferia de minifundismo político que tiene alrededor y entonces la otra era y centrarse y volverse al centro buscar el apoyo incluso prorrogar los presupuestos hacer caso de Feijo y cerrar algunos pactos o bien lanzarse ya al monte directamente ha decidido lanzarse al monte y entonces yo de verdad a los que votáis al PSOE ¿por qué lo hacéis? puede haber dos razones una por convicción ideológica y por gregarismo habitualmente el que vota es por gregarismo y otra por convicción demoscópica porque han debido echar cuentas los de la cumbre esa del Alféizar que vivieron en Moncloa que debió haber una bronca de todos los asesores con Sánchez que le han debido decir que son unos inútiles todos han debido pensar que ya no pescan nada en el centro y se tiran a la izquierda pero si es que en la izquierda no vais a encontrar prácticamente nada si ya no va quedando nada si es que está destrozando el Partido Socialista buscando los restos de algo que ya no queda si el problema es ¿qué va a ser del PSOE después de Sánchez? ¿qué os ha arrinconado en Cataluña con escena republicana? ahí está la foto ¿y os está arrinconando en el País Vasco con Bildu? si es que acabaréis siendo socios y aliados de Bildu en el País Vasco eso es a lo que está condenando el Partido Socialista Pedro Sánchez y no hay nadie que se rebele contra esta situación que vais a tener que seguir siendo socialistas dentro de dos años el problema de todo esto y además yo lo digo porque me toca en la fibra interna es que lo que representa la mesa de diálogo no es nada más que la amnistía el referéndum y la autodeterminación y eso es la hoja de ruta y lo que tú estás diciendo estás dando con los independentistas porque todo separatismo es un crimen contra la nación que no se puede permitir metimos la pata cuando les abrimos la puerta a cambio ha conseguido 500 millones en estos días bueno 500 millones y le hemos dado 14.000 pero el problema el problema no es esto el argumento es que es el separatismo que es el amenazo y luego coge las nueces el argumento no es económico que también lo es porque estos han robado esto quieren la amnistía el referéndum y la independencia para robar léase Puyol léase el 3% o léase las embajadas o léase Puddemont para robar y manipular de momento tienen el indulto pero claro ahora quieren la amnistía claro la amnistía sobre todo ante la eventualidad de que el fugado Puddemont sea entregado a la justicia bueno es que como venga Puddemont le crea un problema a estos dos claro tiene un numerito interesante yo creo que para ellos sería mejor que esté en Bruselas imagínense que viene Puddemont esposado a España entregado a la policía porque tiene que comparecer ante el juez porque es un jugado de la justicia ¿qué? ¿qué hace Pedro Sánchez? hay que juzgarlo y condenarlo para indultarlo claro hay que juzgarlo hay que condenarlo deberá ser una condena superior a la de sus compañeros porque a este hay que superar el delito de la fuga ocurren agravantes obstrucción a la justicia ocurren agravantes aparte de ser el cabecilla bueno y luego indultarlo rápidamente y una vez esté dentro de la celda ¿qué? indultarlo corriendo ¿sale Sánchez a decir le indulto? seguro eso estará pactado seguro pero el problema es la deriva del gobierno la deriva del gobierno que es la mesa de diálogo con Laura Borràs que encima va a ser ahora mismo también está claro imputada por malversación y por fraude seguramente bueno han quedado dos por el tema de la gente exactamente y que va a ser también el diálogo con Bildu es que ese es el problema de Sánchez es que repetimos y el problema no es más que uno que con esta gente que el separatismo es un crimen contra la nación y contra nuestros derechos y libertades y que no se puede permitir tú no te puedes sentar al lado de los hijos de ETA y tú no puedes estar con los catalanes que son separatistas porque estás yendo contra España lo de Laura Borràs es muy curioso porque dice solo me han procesado por prevaricar y falsedad documental solo ¿qué esperamos usted? ¿por asesinato? me podían haber por malversar y además por defraudar lo que lo van a procesar es muy gordo los sinónimos para robar son múltiples en el lenguaje jurídico sustraer en cualquier caso hay una perversión del gobierno de Sánchez y del Partido Socialista cuando veo la foto de Pedro Sánchez de Aragones y la famosa mesa de diálogo no existe mesa de diálogo ¿qué quiero decir con esto? claro desde el punto de vista constitucional y estatutario no hay mesas de diálogo político hay mesas que donde puedes es gestionar ver los conflictos constitucionales y que debes regenerar con toda la comunidad autónoma dentro del marco con todas las ahí por ejemplo se madura el tren que va a ir el lunes cuando se está quemando el parque Monfragula es un cenizo el día que va ahí se quema el parque Monfragula tú puedes montar una mesa política en Ferraz para con rediseñar el modelo de Estado y hablar con cualquier partido político pero no lo puedes hacer en Moncloa claro no lo puedes hacer en Moncloa y si un día un particular te demanda por prevaricación cuidado el recorrido que puede tener esa demanda porque tú no puedes hablar de lo que está fuera de la constitución siendo presidente del gobierno de la Moncloa y además está haciendo hablar de que es del gobierno el gobierno o sea no una comunidad autónoma está diciendo del gobierno de España con el gobierno de Cataluña está haciendo hablar de lo dicho pero el otro día dijo en Hermoa que de gobierno español al gobierno al gobierno vasco y ahora dice en la mesa del diálogo que quiere la amnistía al referéndum y la autodeterminación esa es la mesa de diálogo entre el gobierno catalán y el gobierno español estamos en el federalismo en Hermoa dijo que son dos países claro fue más grave que eso además habla de Euskadi quieren el federalismo quieren la destrucción de España Euskadi no existe Euskadi es un concepto político del PNV que incluye el sur de Francia el país vasco francés ni Cataluña Euskadi el hablar de Euskadi es un error hay que hablar de las provincias vascas del país vasco pero no se puede hablar de Euskadi sobre todo desde un gobierno oficial porque le está dando toda la coartada al PNV eso es lo habitual incluso la televisión española salva de Euskadi cuando están hablando del país vasco habla de la comunidad autónoma vasca si no quiere hablar de la comunidad autónoma vasca que suena un poco como muy antiguo pero habla de la comunidad autónoma vasca o del país vasco pero no utiliza eso un concepto político que es Euskadi Euskadi no existe en nuestra realidad jurídica o política no existe Pedro Sánchez es un hombre sin pudores ni sin principios pero vamos a intentar ponernos en la piel de Pedro Sánchez pero esa de lealtad cotidional es muy jodida te lo voy a explicar vamos simplemente pongámonos en la piel de Pedro Sánchez un día se va a Bruselas a una reunión con el resto de países miembros de la Unión Europea ahí viene el hombre que representa un Estado Nación Único por la mañana me despierto Estado Único Nación Única pero por la tarde me tengo que ir a Mocula que viene Aragones ya te trato como si fueras casi una nación de Padre pero si me voy al homenaje de Ermoa reconozco que el País Vasco es país país en el concepto de país no en el concepto de nomenclator que tiene País Vasco como en el Estatuto de Autonomía le da igual es que le da igual quiero decir que ya no es que representa un modelo federalista que no sabes lo que es el federalismo que no sabéis lo que es el federalismo que os lo he pedido lo he preguntado mil veces en el Congreso de Diputados que representa para vosotros el federalismo no hay respuesta pero hay un empobrecimiento dramático no solamente en esos temas tan importantes sino en los temas menores por ejemplo en la legislación se refunden textos y en vez de refundirlo se aprovecha para meter morcillas hay una falta de seriedad y de rigor que se te cae el alma a los pies o sea se refunde la ley concursal y se aprovecha para meter de matute lo que quiere en la ley audiovisual se metió la reforma de la ley de la función estadística para que fuera el Ministerio de Economía el que propusiera un decreto de organización y funcionamiento de la función estadística metiendo de matute el cambio pero no ya en normas transitorias o adicionales en el propio texto de la ley o sea algo que está refundiendo tiene que existir porque para refundir algo escogerlo y unirlo unificarlo hacerlo de una manera más entendible pero no se crean supuestos nuevos el texto refundido que hicieron de la ley concursal hay textos que no existían lo cual es increíble es increíble y el ciudadano de pie está totalmente en defensa porque el defensor del pueblo no recurre el defensor del pueblo se preocupa de que si en Madrid no hay abortos en los hospitales públicos pero no recurre esa cosa y por ahí empieza a desmoronarse todo o sea no nos damos cuenta de eso entre las propuestas de resolución del otro día que propone el PNV para la votación del debate estaba devolver el condado de Treviño a la vamos a ver si lo vota el PSOE o no lo vota el PSOE afortunadamente no lo votó pero son capaces de abstenerse o vete a saber hoy si toca que Treviño sea vasco o no pero podemos esperar cualquier cosa ya lo saben cada vez que Pedro Sánchez está débil necesita apoyos parlamentarios tiene que hacerse perdonar y hace concesiones a los separatistas sea los bildutarras por el tema de la ley de memoria democrática sea los de Esquerra Republicana ahora que en el encuentro con Pedro Aragones pero esa voracidad del separatismo catalán no se reduce a la comunidad autónoma catalana sino que hace metástasis hacia comunidades vecinas pasa en las Islas Baleares y pasa en la comunidad valenciana donde a lo mejor podría entenderse un sentimiento blaberista valencianista pero no el pancatalanismo que es de una colonización absoluta y justamente es el mensaje que compra Chimo Puig que este año el 2022 lo ha dedicado a Joan Fuster es el año Fuster un falangista adicto al régimen de Franco que después se reconvirtió en el más furibundo pancatalanista que conoce la comunidad valenciana una pausa y les contamos Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa del sol de la costa del sol que no sea de la costa del sol ¡Suscríbete al canal! ¡Te esperamos!